Para ser gitanos Hay que ser canas temeros Haber dormido en los ríos Haber dormido en los ríos Miradito en el cielo Miradito en el cielo Siempre perseguí Nunca hemos tenido un techo pa' vivir Y tira por los lugares Tira por los lugares Sin saber donde ir Tira por los lugares Tira por los lugares Sin saber donde ir Para ser gitanos Hay que ser canas temeros Haber dormido en los ríos Haber canator de mi fe Y cortar barato Y pasar fatiga Con vivo en los ríos